hola hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren de lo mejor amigos porque este es un vídeo rápido y bueno amigos les vengo trayendo lo que viene siendo descargar mentales look 1 2 3 y 4 con lo que viene siendo con las plus escondidas para nuestro dispositivo android simplemente se van a lo que viene siendo al link de descarga y listo amigos solamente le dan clic a lo que viene siendo al link de la descripción y los mandará lo que viene siendo un vídeo y listo solamente se meten al vídeo y en ese vídeo les va a explicar lo que viene siendo todos los juegos de mentales look para nuestro dispositivo android como las plus entre otras cosas y bueno amigos espero que les guste el vídeo de hoy no olviden darle like y suscribirse al canal como siempre y bueno amigos hasta la próxima amigos cuídense mucho adiós adiós amigos y